hola gente youtube estamos en un nuevo video para el canal estamos aquí en Minecraft en el anterior episodio nos quedamos en que conseguimos pociones de fuerza y comenzamos a matar a unos enemigos y en este episodio también haremos esto para conseguir más experiencia pero ya veremos para que también para reparar mi armadura ya si pero todavía ya se me acabó mi poción ya se me acabó la resistencia o el poder al fuego a ver vamos a ir por acá el poder al fuego perdón fuerza se me acabó la fuerza que tenía todavía no me quiero tomar la poción ahí derecha 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 arriba arriba vamos vamos corriendo por allá vamos uno dos tres voy a salir investigando para hacer pociones de resistencia o de resistencia al fuego para ir al nether si me quiero quemar también escucho también que están rompiendo la puerta oye que te creías tu había un clipper y una araña una uno 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 no ay creo que sonó mi alarma por accidente perdón a ver a ver esta vez me vamos a comer un poco ok pero vamos a ponerse a ponerse y un enemigo y un enemigo y un enemigo estoy bien seguro ah no hay un cactus ahí hay una araña ah ah parecida ha ido a la puntería ella me decía que no tenía buena puntería pero fue una mira esta lejos vale fíjate bien ah asu ay ok me asustó pero la puntería que tengo vale a ver no te vas ay vamos por acá ah ah ahora vamos ahora sí a ver calladito calladito ahí está bien creo que va a morir quemado creo a ver ahora ahora te voy a quemar tranquilo a ver hay otro aquí hay más arañas a ver ay ay y tú también creeper ok ehm a ver vamos por aquí vamos vamos esto y aquello aquello un creeper uh uh ok a ver vamos y por ahora vamos a coger la experiencia el zombie no ahí ay pero no te muevas bien y sube sube ok recogemos la experiencia ahora aquí hay otro más uh y aquí también a ver fíjate bien ahora a ver a ver no lo maté 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 ok a ver hay más arañas hay creepers a ver a ver hijo vamos a ver ahí ahí justo ahí pero si le cayó que no le cae en serio ya recién a ver a ver vamos a ir por allá bueno ya se hizo de día ok eh tenemos nivel 32 no está mal o no ya estamos lo suficiente para hacer como un recantamiento del nivel 30 eso ya se ha explorado creo a ver voy a ver hacemos un corte para ver si ya lo he explorado y si no bueno hay que aprovechar no ok eh si lo revisamos jeje esto fue un poquito raro porque pensé que no lo habíamos revisado pero al final si lo revisamos a ver vamos a por mientras uuuu a ver vamos a subir no se para que me sirve el azúcar me pueden decir en los comentarios por favor para que sirve el azúcar no estoy muy seguro para que a ver alguien me ofrece esmeraldas a ver a ver quien me ofrece esmeraldas por trigo quien quien dígame dígame a ver vamos a ir a ver aquí también hay papas ah no era trigo me parecía papas a ver vamos 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 denme 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 trigo 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 a ver más trigo por aquí trigo 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 ok a ver denme en trigo aquí hay un aldeano hola hola ah no aquí ya revisamos aquí no hay un señor que me de trigo por algo a aleanos no 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 ya espérate espérate aleano aleano tú que me das por dos esmeraldas no muy cariadores por pollo esmeraldas a ver a ver tú que me das aquí veintiuno de trigo te ofrezco dos dos esmeraldas dos a ver más trigo más trigo más trigo hay que recoger deberíamos tener huesos sí a ver vamos a crear aquí debes aquí debería haber para hoy sí ok creo que tenemos para plantar y conseguir más trigo a ver a ver a ver a ver vamos a plantar uno dos tres cuatro a ver de frente a nosotros ya planto ay no tenemos ah no si tenemos de sobra a ver a ver a ver a ver ahí 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 a ver y ahora sacamos las esmeraldas tenemos dos esmeraldas en total tendríamos tres a ver a ver a ver a ver ahí 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 y ahí a ver no ya se me acabaron pero hay que aprovechar ahora vamos a plantar para que se planten solas y haré un corte hasta que se planten todos y consigamos más esmeraldas ok ok mientras que estaba a conseguir semillas me conseguí más trigo se hizo de noche y no me no pensé que tan rápido iba a ser de noche a ver vamos a plantar un poquito más es para tener una esmeralda una esmeralda más aunque sea a ver a ver aquí 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 y acá no creo que en este episodio probamos pero en el siguiente ya por aquí por aquí a ver a ver aquí y aquí lo pillo lo pillo lo pillo a ver creo que ya está de sobra a ver a pelear hola hola vete no a ver a ver ¿quién más? ¿quién más? ¿nadie? quiero ver si me falta como me faltan cuatro nomás no hay ninguno que ya esté por favor a ver ¿no me ha dado un hueso? si si un hueso no me ha dado un hueso no me ha dado un hueso apúrate apúrate Fabián es que aprovechar al máximo a ver a ver ahí está ahí está miren ¿cómo me di cuenta que tenía? a ver a ver ahí 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 y justo también ahí y ahí ok vamos a ir ahora por el aldeano 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 vamos a buscar a la aldeana pero vamos a ir rápido 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 no quiero no quiero que tú no tú tampoco esto no esto sí y el 4 de esmeraldas sí no 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 qué hiciste qué hiciste lo mató lo mató no te flipes no te flipes no te ves bueno espero que les haya gustado el vídeo si les gustó de un like y suscribanse hasta la próxima